Música Querido, yo es un placer saludarte, antes que nada un gusto verte, brother, ¿cómo te va todo? Igualmente, todo bien, todo bien aquí, listándome, faltan tres semanas para mi pelea y ya estamos listos Háblame de la pelea, del rival, de lo que vives ahora Con Chris Ábalos voy a pelear en un rival fuerte, un rival mexicano que viene a ganar Y pues estamos listos, estamos listos para esta pelea, tengo que demostrarle al público de boxeo que todavía estoy aquí Y va a haber Joey González por un rato Oye, el Hitman Ábalos sin duda uno de los peleadores más complicados, se enfrentó a su momento Recuerdo una de ellas, por supuesto, a Leo Santa Cruz, pero nosotros lo teníamos muchas veces en solo boxeo Tecate El Hitman Ábalos es muy experimentado y es peligroso Sí, sí, muy peligroso Claro Es un rival que quiere ganar otra vez, que quiere señalar a la gente que ya no nomás es un oponente Exacto Y viene a ganar, viene a pelear Y yo estuve allí también cuando peleó con Leo Santa Cruz, ahí en el Dignity Health Sports Park Correcto Y pues sabemos que va a venir con todo, pero vamos a estar listos ¿Qué te dejó el tropiezo? ¿Qué significó para ti? Ah, que a veces puedes entrenar lo más duro que puedas, tener buen sparring, tener un campamento excelente Pero a veces el día de la pelea no salen las cosas como quieres No fue mi día, lo tengo que aceptar y nomás seguir para adelante, seguir para adelante Y ojalá que un día agarre mi revancha y otra oportunidad también Dicen que hay muchos peleadores y la historia lo marca Que cuando llegan a perder aprenden tanto de la derrota que es el momento en el que despegan ¿Crees que para ti es lo mismo? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, obviamente nadie quiere perder, pero a veces necesitamos perder Y este día perdí, ni modo, ahí tengo mi familia y mi equipo que me apoya y seguimos para adelante Hablando de una oportunidad de título del mundo nuevamente, si pudieras escoger un nombre ¿Cuál sería ese nombre para decir, sabes qué? Voy ahora por el título del mundo Sin cuestión, Shakur Stevenson Es que si es el campeón todavía, si no se queda allí Yo como peleador, yo quiero vengarme de una perdida Perdí, yo no soy como los peleadores ahorita ya nomás pierden Y con los que pierden, nomás se voltean la cara Y si quieren otro rival más fácil, yo quiero probar Señalenle a la gente que todavía estoy aquí y yo soy un peleador mexicano Aunque pierda, dámelo oportunidad otra vez, a ver qué pasa, si me ganas, me ganas Si no, a qué pelear Fíjate, platicaba recientemente con Shakur Stevenson, que va con Miguel Marriaga por cierto Dice que está pensando la posibilidad de esa 130 Entiendo que tú estás bien en el peso, que no tienes problema Pero quiero entender que lo vas a perseguir en el buen sentido de la palabra Así sea en 26 o 30, yo creo que te quiere sacar la espina con Shakur Sí, obviamente, pero no tanto de perseguirlo Yo hago 126 fácil, si se queda aquí mejor Porque 126 siento que es mi peso Sí, es muy bien, claro Me siento muy bien Si se va, se va Yo voy a estar aquí agarrando un cinturón Ya cuando me sienta que tengo que moverme para arriba Y él si está ahí, pues vamos con él otra vez Oye, hablando del mundo del boxeo ¿Qué te dejó Wilder Fury 2? Una buena pelea Buenísima Buenísima Todos pensaban que Wilder iba a noquear a Fury Yo pensaba que Fury iba a noquear Sí No me creían Sí, sí, muchos pensaban que Wilder iba a noquear Y unos pensaban que se ganaba Fury iba a ser por decisión Por decisión Pero nunca que Fury iba a parar a Wilder Y lo paró desde el primer round Le metió unos 2, 3 jabs que lo tambeló a Wilder Y de primer round hasta el 7 no pudo ser nada Ahora está diciendo Wilder que era porque el traje estaba muy pesado Que no tenía piernas Con todo respeto para Wilder, que lo admiro Yo creo que es un pretexto Porque además, si sabes que el traje es tan pesado, no te lo pones Y si pasó, pues tampoco lo usas como pretexto Yo creo que el boxeo, la velocidad y la inteligencia se impusieron No es el traje, no es otra cosa Fury ganó y se acabó Claramente, a veces es mejor no hablar Aceptar la derrota Yo como yo mismo, yo acepté mi derrota Perdí, perdí, no fue mi noche Seguimos para adelante También otro Anthony Joshua Perdió con Andy Reese Claro Aceptó su derrota Se movió para adelante y le ganó la revancha Wilder tiene que hacer lo mismo Pero obviamente no hizo lo mismo Ya está buscando excusas o pretextos Por un lado o por otro Claro Pero ni modo, todos somos diferentes Totalmente Oye brother, este ¿Qué significa para ti El que se hable a nivel mundial De que el boxeador méxico-americano Es el prototipo del mejor boxeador? Tú hablas inglés, hablas español Sangre mexicana, sangre americana ¿Qué significa que el mundo diga Cuidado con los méxico-americanos? No, es un orgullo Un orgullo porque obviamente Yo soy nacido aquí De padres mexicanos Claro Y pues me siento contento Me siento contento y orgulloso de mis raíces Tu hermano Jules Tú, Joed Dos hermanos buscando un sueño Platican mucho de boxeo ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo la pasan los dos hermanos? Entrenando Compitiendo contra uno mismo Quien le pega costal más duro Quien es más rápido Quien puede ser más millas O quien gana una carrera Siempre hicimos competencias entre nosotros Entrenamos juntos Esta mañana acabamos de entrenar los dos juntos Y pues es algo muy bonito ¿Por qué tengo que ver tu pelea? Porque te tengo que demostrar Que todavía estoy aquí A ti, al mundo Que ha hecho hoy González para rato No fue mi noche ese día Pero estoy aquí Y estoy siguiendo para adelante ¿Un mensaje para Shakur? Nada, nada de Shakur Me ganó una pelea Ni modo, me ganaste Espero que tenga la oportunidad De pelear contigo otra vez Y a ver qué pasa esta vez A ver qué pasa ¿Redes sociales, brother? Joe González en Instagram Y Joe González1 en Twitter Eso me gusta Muy bien ¿Algo que agregar? ¿Cómo? Something to add Nada, nada más Esta pelea Voy a pelear con un peleador fuerte Un peleador que viene a ganar En Chris Avalos El 19 de marzo Aquí en Los Ángeles En Diablon Va a estar live en The Zone Espero que se fijan en mi pelea Y para enseñarles Que todavía estoy aquí para pelear Eso me gusta Joe, gracias por atendernos Siempre un caballero, brother Y lo mejor de lo mejor Gracias ¿Te gusta esto o no? No puedes jugar boxeo Ahí está Joe González Muchas gracias Si te gustó nuestro contenido Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y si no te gustó También No puedes jugar boxeo ¡Suscríbete a nuestro canal!